El día de hoy les vamos a enseñar a hacer empanadas colombianas saludables, sin nada de aceite. Deliciosa. Quedaron muy ricas. Para empezar con estas ricas empanadas vamos a hacer primero el relleno. ¿Por qué el relleno hay que dejarlo? Enfriar, porque si arman la empanada con el caliente, la empanada se les abre. Entonces, el truco de esta empanada es que las vamos a hacer en nail fryer. Les confesamos que es la primera vez que vamos a hacer estas empanadas. En este caso vamos a usar carne que la picamos muy pequeña. Le echamos aceite. Adicionamos la carne. Tienen que hacer así la carne, para que no les quede engrumito. Entonces, le hacen así. Adicionamos un poquitico de sal. Una vez tengamos la carne así, seguimos con la cebolla. Vamos a usar aceite achotado. Vamos a echar la cebolla. Y la vamos a agregar. Agregamos ajo. Agregamos comino. Es sabor típico de estas comidas. Y un poquito de pimienta. Agregamos papa picada muy finita. La papa está cruda. Ponemos un poquito de sal a la papa. Cruda de ahí se está cocinando. Para que termine de cocinar, le vamos a adicionar agua. Porque la papa debe quedar blandita. Y va a empezar a cocinarse. Vean, esta es la primera vez que nosotros hacemos esta receta. Sí, no nos queda bien. Años esperando a que la mamá nos hiciera empanadas. Yo he hecho empanadas, pero no de harina de maíz. No de esa harina, sino de maíz verdadero. Mientras tanto, vamos adicionando la carne. Uf, huele. Mezclamos, sí, mezcla, tuneamos. Eso sigue la parte buena. Mientras que el relleno se seca, vamos a hacer la masa. Para la masa, vamos a usar una taza de doña Arepa. Una taza. Eso fueron como dos. Por cada taza de harina, usamos dos tazas de agua. Lo más caliente que la puedan utilizar. Una. Y dos. Adicionamos sal. Ajo. Uno. Y aceite de achiote. Vamos a ponerle... O pueden echar el aceite normal. Nosotros le ponemos aceite de achiote para que le dé color, para que le dé un color bonito. Pero usted echa el que tenga. Sí. Trabaja con lo que tiene. Y luego revolvemos. Lo voy a... Lo hago con la cuchara porque está caliente. Y ya luego después... Después ya lo amasco con la mano. Le vamos a dar un truco. Le vamos a echar limón a la masa para que eso quede crocante cuando la hagamos. Sumo de limón. En algunas partes le echan licor como brandy para que ya quede muy tostado. Ya está frío. Ya se puede amasar. Sí. Necesitar un poquito más de... De harina. De harina. Le damos un agotico. Ya como está fría la amasamos. Y para amasar ponemos un poquito de la harina en la mesa. Y amasamos. Miren como queda. Queda súper suave. Súper manejable. Ya. Era solamente una gotica. Miren la masa. Le damos. Deli. Deli. Bueno. Recuerden que tiene que estar frío el relleno para que no se dañe la empanada. Pues ya quedó esto listo. Lo bajamos a un platico para que se acabe de enfriar. Y esa es la que vamos a dejar enfriar para poder hacer el rellenito. Ya tenemos la masa. Salió poquita. Lo primero que vamos a hacer es bolitas. Bolita. Pero tanto, tanto por un empanada. Sí. Porque voy a hacer unas gruesas y unas delgasco como es un ensayo. Y aquí está la masa. Vamos a probarla. Aquí está el relleno. El relleno. Ya todo está frío. Recuerden que todo tiene que estar frío. La bolita. Y en una bolsa limpia. Esparcimos aceite. Y ponemos la bolita ahí. Y con un rodillo o con la mano o con lo que tenga. Eso acá no empanada gigante. No, es que como esta era para ensayar. Ah, sí. Ah, bueno. Están cerca. Bueno. A ver. Pásame un moldecito de esos de... Una tazita de esas. Ya estando así, lo que hacemos es poner una cucharada. De relleno. Toda la mitad. De relleno. Y cerramos. Uy, es un panadísimo. Para que quede bien cerrada, lo que vamos a hacer es eso. Cogemos y hacemos hacia atrás. Miren la empanada. Esta sí es una empanada. Es una empanada. Estas son empanadas colombianas bayunas. Lo que se hace es cerrarla bien. Para que no se nos vaya a abrir. Recuerden que las vamos a hacer en el frío. Otra vez ponemos aceitico. Esta es la de oliva. Esta es la de 10 tamaños. Sí, vamos a hacerlas de varios tamaños. Hagamos una chiquita para que la gente vea cómo se hace una chiquita. Entonces, hacemos una, amasamos, aplastamos. Ahorita el papá va a hacer una. Le quedó la empanada del papá. Yo también quiero ver cómo le queda la empanada del papá. Ahora le queda bien divina. Tengo mis manos mágicas. Bueno. Peri, ¿verdad? Le echamos menos relleno porque es una empanada más pequeña. Y hago una empanadita de coctel pequeñita. Y cerramos. Así. Entonces, con esta, como es más pequeñita, vamos a hacerla así. Y esta quedó una empanadita. Chiquita y gordita. Pequeñita y gordita. Como yo. Chiquita y gordita. Y sabrosito. Ay, tan lindo. Mi dedo está pequeñita. Ay, qué lindo. Es muy tierno. Ahora una empanada por el señor chicanero. Ahora sí, ahora sabéis lo que es una empanada hecha por... Ay, vamos a ver. Eso tiene que quedar parejo. A ver. Ah, perdón. Eso está con regañadito. Mami, mira eso conmigo. Mi amor, no tan delgada porque se nos sabe. No sabemos qué reacción va a tener en el frio. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos que esto va... Estamos todos bajo control. Aquí. Bien, bien puestosito. Bien ponidito. Bien ponidito. Bien ponidito. Bien ponidito. Bien ponidito. Bien ponidito. Ahora sí. Y ya lo para atrás. Para que aprete. Ah, esta es una hermosura. Esto es una hermosura. Ay, no. ¿Cómo que no? No te quedó linda. Ciérrale los muertes bien. No, papi. Pero también era de maíz. Sí, pero a esas masas les mezclan harina. De maíz. Porque las seca. Como son empanadas saludables, las vamos a poner en el frio. Entonces vamos a ver cómo nos quedan. Entonces vamos a poner estas pequeñas aquí. Ay, que no se nos vayan a rajar. Vamos a ver. No, yo no creo que les pase nada malo. Yo creo que salen. Vamos a ver. Pedimos. Apretemos. Ya. Estamos pa' aquí. A ponerlas. Ahí. Y se fue. Dios mío. Miren. Así van. Ya tostaron por encima. Ya tostaron por encima. Aquí se me estaba rajando. Pero ya está tostada. Ya van 10 minutos. Un minuto más y las voy a girar. Ya pasó el tiempo. Vamos a girarlas. Vamos a girarlas para que se doren por el otro lado. Se doren. Que tal. Se quedaron perfectas. La parte que más me gusta del video. Vamos a hacer la prueba final. Esto se ve espectacular. Tostaditas. Tostaditas. Y no tienen nada de aceite. Nada de aceite. Delicioso. Qué delicioso. ¿Te gustaron? La recomiendo. Tú prueba. Tú prueba. ¿Esa no está caliente? Está calientita. ¿Se ve? Delicioso. Quedaron crocantes. ¿Qué comes saludable, muchachos? O sea, eso es crocante. Es delicioso. Nos quedaron, mami. Las mejores empanadas que yo me he comido. Lo que quieran saber. Si otra receta es saludable. La hacemos así. Si quieren alguna otra receta. De alguna cosa colombiana. Nos dicen. Y nosotros la adaptamos. Para que sea saludable para todos. Chao. Un abrazo.